Hoy cocinamos coca de llabaneras de chocolate. Ingredientes y cantidades os los dejo al final del vídeo. Lo primero que haremos será poner a calentar la leche sin lactosa en un cazo. Debemos comprobar que el preparado para flan no lleve lactosa, o al menos que solamente lleve trazas si las toleráis. Terminamos de disolver el preparado para flan en la leche que habíamos reservado. Echamos dos cucharadas soperas de azúcar y removemos el preparado para flan disuelto en leche. Y seguimos mezclando. El chocolate para postres troceado. Removemos siempre a fuego medio-bajo. Y por último añadimos una cucharada de cacao en polvo sin azúcar. Mezclamos bien y apagamos el fuego. Reservamos para que enfríe un poco. Separamos la clara de la yema de huevo y montamos la clara a punto de nieve. Ahora añadimos la yema de huevo batida y la mezclamos con cuidado de que no se nos baje la clara. Encendemos el horno a 190 grados, calor arriba y abajo. Mientras ponemos sobre la bandeja del horno y papel vegetal la lámina de hojaldre. La pinchamos por todos lados con un tenedor. Así nos aseguramos de que no suba mucho en el horno. Repartimos la mezcla de flan de chocolate sobre el hojaldre. Si tenéis problema con el gluten podéis utilizar perfectamente hojaldre sin gluten. Debemos procurar no cubrir los bordes. Nos sobrará un poco de mezcla. Pinchamos la otra lámina de hojaldre con el tenedor. Cubrimos la que tenemos en la bandeja con el relleno. Y la cerramos con ayuda del tenedor para que no se salga el flan de chocolate. Ahora por encima vamos a extender la mezcla de huevo batido. Esto le dará un toquecito crujiente a la coca. Por encima los piñones que habremos tenido durante un rato en remojo en agua. Así nos aseguramos de que no se quemen al hornear. Y terminamos con un par de puñados de azúcar. Metemos al horno y lo tendremos unos 25 minutos. Hasta que quede doradito. Pero los últimos minutos lo tapamos con papel de aluminio para que no se queme. ¡Feliz verbena de San Juan! Hasta la próxima receta. Un beso. Gracias por ver el video.